Música 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 Que locura que sé que no me estoy queriendo Me parece mentira, pero ya me arrepiento Tú mejor me estás loco, no entiendo soy consciente Que locura en tu dará, por lo más�� se ves P骯as no entiendo soy consciente Pero ya no sé, vivo en ti A tu amor imposible, me bl ml 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 == Música Tengo con ti, pido que no me olvides Me enamoré de ti y que me arruñé a tu amor imposible. Me enamoré de ti y que tú me perdiste de amor y que sueco por ti. Pido que no te olvides de amor, me enamoré de ti. Los aplausos para todos ustedes. ¡Arriba! Una más. ¡Olé, olé, olé! ¡Como dicen! ¡Cari, cari! ¡Olé, olé! Muchísimas gracias a todos. Una más Tigre. Bueno, a todos mil gracias por el cariño que nos brindan siempre cada día que estamos aquí en Trimbo. Y nos vamos a regalar una última canción para todos ustedes. Simplemente dice... No es así. No es así. Vamos a regalar una canción. Mira. ¡Vamos! En el sueño cuando se lo juro, ya se ha pedido el valor y lo dudo. Me cuidarás con un beso a mis labios, no dará que la toque en mis manos. Sé que voy a gozar cuando me quito sonando, voy a portar mi teléfono en las manos. Me olvidarás haber reconocido, porque me dejaron un peor en mi ritmo. No me interesa para aportar mis cálculos. Gracias por el camino de siempre. Así estará otra parte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.